Continúa la promoción de la campaña Yo sí le cumplo a Calquini, con un descuento del 100% a los recargos acumulados en años anteriores al pagar en el mes de noviembre, aseguró el director de Catastro del municipio, Magno Mendiola Loesa, al exhortar a los calquinienses a ponerse el día con este pago y aprovechar el descuento. En este sentido, el funcionario aseguró que se continúan ofreciendo todas las facilidades a las personas que aún no estén al corriente con el pago de sus impuestos, con el objetivo de que se pueda acceder a los descuentos que se aplican en los primeros meses del año. Apuntó que representa un doble beneficio económico al evitar pagar recargos y, por otro lado, tendrán acceso a los descuentos que se aplican en los primeros meses del año, por lo que hizo una extensiva invitación a todas las personas que tienen adeudos en su impuesto predial y de agua potable para que aprovechen esta oportunidad y las facilidades que la comuna les ofrece para estar al día con sus contribuciones. Con información de Terecos Gaya para Tiempos Noticias.com